José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Bien, bien, todo tranquilo. Me alegra mucho. ¿Listo para el taller de voces que vas a dictar esta tarde? Sí, sí, ya estamos listos para arrancar acá en el marco de las vacaciones de invierno y bueno, vamos a ver cómo está la tarde del día de hoy. ¿Y de qué se trata tu taller? Bueno, es un poco dar a conocer la faceta de las voces, ¿no? Cómo uno a través de la voz y el aparato fonador puede crear distintos tipos de personajes, ¿no? La verdad que es todo un mundo generar y crear distintos personajes y bueno, vamos a ver qué podemos generar en el día de hoy. Veo que hay un televisor, ¿utilizás algunos recursos para que los chicos utilicen? Sí, exactamente, le mostramos las imágenes de los personajes a los que vamos a identificar e imitar como para que ellos los puedan reconocer. Lo invitamos a Messi, al Conejo de Nesquid, a Gollum del Señor de los Anillos, algunos personajes de los Simpsons como para que ellos tengan idea y que ellos también puedan generar a través de sus voces distintos tipos de personajes. ¿No importa la edad que tengan los chicos? No, no importa la edad, puede ser niños, adolescentes, se puede sumar algún adulto también si anda por aquí por el poli también. Es cuestión de trabajar la voz, es cuestión de hacerlo con práctica. Yo por ahí veía y escuchaba a muchos que hacen doblaje perder la vergüenza. Esto, si hay alguien que tenga vergüenza, tratar de sacarse esa vergüenza para poder hacer los personajes, ¿no? ¿Te animás a adelantarnos a algún personaje? Sí. No lo digas, así lo descubre la vergüenza. Bueno, dale. Bueno, quiero mandar un saludo a toda la gente de Canal 6. Estamos acá con los chicos que también van a dictar al taller. Los invito también al taller de historieta, dibujo, fútbol también, ¿viste? Así que bueno, no voy a dar a conocer quién es el personaje del día de hoy, pero bueno, el domingo jugamos la final, la Copa América. Claro, claro. Y estuvo en duda su participación anoche también. Sí, tuvimos dudas, bueno, así que el técnico a último momento lo puso como titular. Bueno, estamos contentos de estar acá. Felicitaciones, llegamos a la final, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cómo anda, profe? Muy bien, muy bien, acá andamos. ¿Cómo se ve? Así que yo no voy a imitar a nadie, pero... Nadie. Pero me vas a contar de qué se trata. Sí, sí, bueno, venimos a la ciudad de Paraná con un taller de fútbol y dibujo. Sí, así que bueno, Jaimo acá también viene con una propuesta. La idea es hacer cuentos de fútbol, ¿sí? A partir de mostrar un poco lo que es la historia de la cultura futbolera de nuestro país. Bueno, que relaten fútbol del fútbol de Ramírez. Así que, bueno, que generen personajes. A ver si le podemos hacer alguna voz también. Qué interesante. Tenemos tres equipos importantes en Ramírez. Sí, Nobleza, Roma y... Y Racing. Y Racing, nada, mira, no conocí a ese. Conocía a Nobleza y a Roma. Bueno, conocer las historias también de cada club. Así que si alguien también se quiere acercar y contarnos acerca de la historia de los clubes de acá, porque, bueno, es un poco difundir la historia, cómo llega el fútbol a nuestro país. Sí, y que los gurises conozcan y a partir de ahí vayan indagando acerca del origen del fútbol en su pueblo, en su ciudad. Eso ayuda mucho a comprender por qué uno es de Boca, otro es de River y otro es de Patronato, porque conocemos quizás sus orígenes. Sí, ayuda a comprender cómo llegó el fútbol acá y cómo llegó a constituirse como un deporte de masa, y cómo es un deporte que se practica en todas las clases sociales. Lo lindo del fútbol que tiene es que es algo que es apropiado por toda la sociedad, sin importar la clase social, la posición que va a ocupar en la sociedad. O sea, no hay distinción. El fútbol es practicado por diferentes sectores sociales. Y ha reemplazado al pato. Hoy le preguntás a un chico cuál es el deporte nacional, te dice el fútbol. En realidad el pato es nuestro deporte nacional. Siempre lo ha sido, ¿no? Pero mirá la influencia grande que ha tenido el fútbol en nuestro país, que hoy se practica de manera masiva. Sí, que tiene que ver un poco con el origen que tuvo, ¿no? El origen de desarrollo hacia afuera de Gran Bretaña, ¿sí? Y bueno, cómo fue llegando a nuestro país y se fue transformando de un deporte de elite, solamente practicaban los británicos, a ser un deporte de masa. Y el pato, que es un deporte que se practicaba en esta tierra, en el siglo XIX, bueno, también es un deporte más criollo, ¿no? Con todo lo que había acá, ¿sí? Bueno, se sigue practicando, ¿no? Con una pelota, por suerte, ¿no? Con un pato. Con un pato. Porque era bastante cruel, ¿no? Pobre pato, ¿no? Claro, exactamente. Pobre pato, bueno. Pero bueno, esa es la idea de este taller, y que escriban también. ¿Y cómo van a escribir, van a dibujar? Sí, 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 la idea es que relaten, que narren una historia, puede ser real o imaginada. Claro. Así que bueno, trabajamos eso y bueno, a ver qué sale. Siempre en cada lugar nos llevamos una sorpresa, así que... Sin dudas. ¿Vos decían estos talleres en otros lugares también? Por supuesto, sí, sí, esto lo venimos haciendo hace bastante, el de fútbol, desde la Copa del Mundo, ¿sí? Que cuando le ha cobrado más relevante, o sea, con este equipo de la selección, donde bueno, ha movilizado a los más chicos a identificarse mucho con las figuras de Messi, recién hablamos del Dibu. Claro. Bueno, hay muchos referentes, ¿no? Y que anoche veíamos el partido y escuchábamos a los relatores, va a haber muchos arqueros también gracias al Dibu, va a haber muchos defensores gracias al Cuti Romero, va a haber muchos delanteros gracias a Julián Álvarez, entonces los pibes y pibas, los guris y las gurisas se identifican con eso. ¿Usted, profe, está con él? Sí, estamos. Y otra es un ex pariente de él, digamos, mi nombre es Jaime, me dicen Jaime, mi nombre es Ricardo Jaimovich, y bueno, nada, yo soy dibujante y a veces arquitecto. Este, y bueno, nada, lo que hacemos en este, en Ramírez hoy, es un trabajo de diseño de personajes, un poco relacionado un poco con historieta y relacionado también con el tema de voces, y esos personajes van a tener que ver con ellos mismos, y a su vez con personajes que podemos descubrir también acá. Entonces, a partir de eso pueden dibujar, pueden caracterizarlos, con pocas líneas, sintetizando y dando un mensaje. Y a partir de ahí empezar a trabajar una pequeña o gran historieta que puede ser individual o colectiva. Ah, qué interesante. Jaime, ¿y qué sale? ¿Sale una caricatura o sale una figura que realmente identificamos como el personaje real? Pueden ser las dos, porque la caricatura la podés hacer como más realista o la podés hacer tipo, digamos, más cartoon, más dibujito, más sintético. Pero las dos sirven y la idea es un poco trabajar eso y un poco también que el personaje es el que cuenta la historia, ¿no? Entonces, a lo mejor hay alguna historia que podemos descubrir acá, no lo sabemos. A lo mejor puede haber una historia que se remonta a estas historias de este lugar con fantasías de los chicos, que un poco jugar a eso, ¿no? Bueno, los chicos tienen muchas ideas y escucharlos a los chicos va a ser muy interesante con sus relatos fantasiosos que son el presente, el futuro y mucho más. Descubrieron muchas historias seguramente en esta vuelta por la provincia, ¿no? Para nosotros es fundamental y es muy rico y muy feliz. Porque realmente unido al paisaje, a la gente, te genera una relación muy distinta a lo que es la provincia. Nosotros venimos de Paraná y no tenemos esa, por lo menos yo no tengo esa idea de lo central, sino todo lo contrario de que en la periferia, que nosotros también pertenecemos a parte de la periferia porque hacemos arte, generamos un mundo singular, un mundo hermoso y es un mundo tan importante como cualquier otro mundo en cualquier parte. Y somos todos iguales, los que vivimos en Paraná, en Ramírez o en Gualeguaychú. Sí, y a mí me da que tenga algún talento, hay que saber dibujar o no, porque a veces los chicos, viste, tienen el temor este que yo no voy a poder participar en estos talleres porque no sé dibujar, no tengo talento. Bueno, yo tengo la teoría de que todos sabemos dibujar desde muy niños. Hicimos las primeras marcas desde muy chiquitos, desde muy bebés, haciendo nuestra marca, nuestro primer desastre. Y a partir de ahí ellos empiezan a trabajar la comunicación con muy pocos elementos. Y esos elementos pueden ser el dibujo, pueden ser también del collage u otro tipo de técnica. Y a partir de ahí empezar a trabajar. No es necesario saber dibujar, porque sabemos dibujar desde muy niños y porque podemos trasladarlo. A veces no lo conocemos, a veces hay que descubrirlo. Y también divertirse, porque este dibujo es un dibujo humorístico, un dibujo que genera una comunicación muy rápida, muy sencilla, que puede darle una empatía a la gente o entre nosotros mismos. Y una mancha que para muchos puede ser un desastre en la pared, para otros es la obra de arte más maravillosa. Por supuesto, y además la imaginación. Que nosotros tengamos imaginación es fundamental, más en estos momentos de creatividad. A veces los medios nos hacen creer que no podemos, no tenemos o porque no tenemos plata. Lo que falta son ideas, no plata. Las ideas las tenemos y hemos sobrevivido a tantas cosas, no vamos a sobrevivir a esto. Y más con estos talleres hermosos que vamos a dar. Totalmente, siempre vemos una realidad muy parcializada. Gracias chicos, un gusto. Bienvenidos a Ramírez. Gracias, gracias. Gracias.